¡Suscríbete al canal! 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 que según dice Yunes que se los pidió y que pues se los negó. Entonces pues le digo, todo este asunto de corrupción es realmente lamentable, es algo que pues yo creo que nos inclina a todos. Y le decía yo que estos triunfos que ha tenido el PRI en distintas partes de la República Mexicana, como que lo quieren trasladar a Baja California. Y miren, el caso concreto por ejemplo de San Felipe, y lo tomo pues como un ejemplo cercano, miren, ya tiene usted ahí una persona que se suicida en las celdas, por ahí me mandaron un comentario que es algo que no está sucediendo todos los días, bueno, que bueno, gracias a Dios no sucede todos los días y ojalá así siga, pero eso de que no sucede todos los días no quiere decir que sea por buena efectividad de la policía. Miren, hubo una riña campal en donde estuvieron mis cuidos personal de limpia de la delegación municipal, supuestamente detienen a los presuntos responsables y los deja libres la policía, a pesar de que el delegado trató ahí de mover las cosas y de que las cosas se llevaran a otra, a la siguiente estadía que sería el Ministerio Público. Pues nada, no pudo, ni el delegado pudo hacerlo, parece ser que al delegado lo han dejado solo, y bueno, en ese sentido no tenemos una representatividad cercana que controle a la policía, como lo había ofrecido el síndico municipal Alfredo Ascolani. Usted recordará que iban a trabajar de la mano el comandante y el delegado, iban a trabajar de la mano para que las cosas salieran bien. Pues no se ha dado ese asunto, quedaron en palabras, quedó en demagogia, pues. Y bueno, cada ocho días son unas peleas campales en el malecón, y esto nada más en detenimiento del destino, en que el turista no viene, porque a qué va a venir a pleitos, generalmente de personas de aquí de la localidad, o que se pelean con gentes que vienen de visita. Entonces, no hay control, seguimos en las mismas, seguimos en el mismo abandono que ofreció Francisco Pérez Tejada Padilla, que ofreció él en que iba a atender al puerto San Felipe, y que no iba a ser abandonado como lo hizo su antecesor, Rodolfo Valdés Gutiérrez. Y pues seguimos en la misma, o tal vez peor en muchos sentidos. Entonces, como que ese triunfo, como que los puristas quieren decir, ya con esto ya ganamos, y ya nadie va a parar al PRI. Lo que queda clarísimo, clarísimo en este asunto, que todavía no está escrito, ni nadie puede decir el triunfo es para uno o para otro, si hay o no a la alianza, en fin, hay muchas cosas que todavía habría que esperar a que sucedieran, para ir más o menos pensando qué es lo que se podría suceder. Pero una cosa sí es segura, de seguir como va la actual administración municipal, el PRI va a perder la presidencia municipal, porque Panchito y la carabina de Ambrosio parecen ser lo mismo. Gracias, le agradezco su atención, mi nombre es Martín Bojorquez, adiós. Gracias.